Bienvenidos tesoros a un nuevo video El día de hoy va a ser un disque tutorial Porque ya saben que a mi me cuestan mucho los tutoriales Pero me habían estado pidiendo mucho este video De como pinto plantitas en acuarela Y la verdad amigos es que es super fácil Entonces si ustedes tienen sus acuarelas de 12 colores O si tienen estos tonos ya le hicieron La verdad es que yo ahorita ando mucho con el gouache Y la verdad es que yo les quería poner esto en gouache Pero vi que la mayoría de ustedes lo querían en acuarela Entonces vamos a hacer estas plantitas en acuarela Y va a estar super fácil Las acuarelas que yo voy a utilizar son las Mission Gold Porque sé que me los van a preguntar Pero la verdad es que pueden usar las que sean Las Crayola, las Hobby, las PB Las que ustedes quieran Porque estos tonos casi todos los sets lo tienen Entonces voy a empezar con mi primer color Que es el Zap Green Que por lo regular aquí le ponen como verde vejiga Y utilizo ese para poner mi primera capa como base Super diluida Así super super diluida El otro tono que voy a utilizar Como para cambiar un poquito de tonos Va a ser el Yellow Ocre El Amarillo Ocre Y ese me va a ayudar para ¿Cómo les diría? Es que a veces las hojitas tienen estos tintes amarillescos Que me gustan un buen Entonces el Yellow Ocre me ayuda un montón Entonces pues ahí les paso el tip Aquí en esta primera capa Yo no pongo mucha textura O sea como pensando en donde van a ir mis sombras o luces Simplemente es como la primera capa así parejita Y espero a que seque Aquí sí es importante esperar a que seque Al menos en como yo lo hago Porque en otras veces les he comentado que Para algunos efectos podemos aprovechar Cuando todavía el papel está húmedo Húmedo Pues que se hagan como esas transiciones Pero aquí voy a ir por capas Y por lo regular mi capa de abajo ya va a estar seca Y si quiero difuminar simplemente limpio mi pincel Y vuelvo a agarrar un poco de agüita Y lo difumino Como pueden ver aquí Y eso es todo Este tono que estoy utilizando Es el Viridian Green Creo Que si no tienen ese O verde viridiano Este Pueden utilizar el Subgreen Y le pueden poner un azul Prusia O un azul Ultramarino Para oscurecer un poco el El Green El verde Y aquí sí ya empiezan a ver Dónde van a ir Sus sombras Eso yo no se los puedo enseñar Porque obviamente pues todas las plantitas Como que van cambiando de pose Yo lo que les recomiendo a ustedes Es que se salgan al patio A la calle A donde ustedes tengan Y busquen una planta Y la dibujen O de preferencia pues estando ahí ¿No? Y de preferencia si tienen una plantita en su casa Pues va a ser más cómodo Pero si no tienen pues Mijos a la calle No es cierto Pero es que siento que a veces Si necesitamos como Los modelos En vivo Y no solamente las Las fotos Porque muchas veces como que cambia ¿Saben? O sea Tienes tantos ángulos Que tienes como Esta parte de escoger Y ver Y como se ven Ciertas cosas Que eso ayuda un buen Entonces yo les Aconsejo que Pues si tienen una plantita Con ustedes Incluso si es un cactus Pues Lo pinten a él Y si checan Pues entonces ahorita Ya se ve como un poquito Más de realce Ya se ve Más como profundidad Y el tono Que estoy usando ahorita Es un morado Porque a mí me gusta Mucho el morado Y a mí me gusta mucho Poner las sombras En morado Entonces No necesariamente Ustedes lo tienen que hacer así Pueden utilizar un Amarillo Una azul O tal vez un café Eso también ya va a depender Lo bonito de esto De pintar Y todo este show Es que también pueden experimentar Muchas cosas Y no necesariamente Tienen que hacerlo Como yo diga Porque ustedes también Ya van a sacar Como su No sé si decirle estilo O la forma en la que Ustedes van a pintar Porque qué tal si a ustedes No les gusta el morado Pero les gusta el sepia A mí antes me gustaba mucho Delinear con sepia Y después cambié Y dije No, ahora quiero morado Entonces Ya para darle Los últimos toques Yo utilizo un Faber-Castell Que es morado Porque siento que Cuando delineas Con colores Como que Resalta más Incluso lo pueden hacer Con la misma acuarela Porque hay gente Que se acomoda así Pero vuelta a lo mismo Amigos Ustedes ya empiezan A experimentar Y vayan viendo Que les gusta Y como ven Es súper fácil O sea Solamente utilicé Tres tonos Que fue El Sap Green Tal vez el Yellow Ocre Y un azul Y listo Ah bueno Cuatro Que fue El moradito Pero Pues ya Incluso Si también Pueden ponerle Más textura Con Colores O con otro tipo De color No sé Azul Pastel Yo no sé A mí por ejemplo Cuando utilizo Wash Me gusta mucho Ponerle Como Las luces En un azul Muy Como Pasteloso Y me encanta Cómo se ve Pero pues Eso es con Wash En acuarela Me gusta Otro acabado Entonces Pues bueno Así quedaron Espero que les haya gustado Espero que les haya servido Ya saben que Pues su tía No es muy buena Dando tutoriales Pero Si les puedo Platicar Cómo hago las cosas Por si les ayuda Y pues nada Amiguitos Espero que Si Hacen plantitas Y todo Pues me lo compartan Ya saben que Me pueden encontrar En mi Instagram Ahí me pueden Etiquetar Y Con suerte Puedo ver Lo que hacen Lo cual está muy bonito Y pues nada Eso es todo Amigas Espero que hagan Muchas plantitas Y si hacen muchas plantitas Me etiquetan Ya saben que No se olviden Suscribirse Al canal Darle like Y todas esas cosas Que siempre digo En los videos Y pues ya tenía Ganas de Verlos Bueno De platicar con ustedes Porque Estos últimos Semanas Me atrasé un poquito Aquí en el YouTube Pero ya 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 Voy otra vez Y pues nada Ya me voy amigos Espero que les haya ayudado Y los veo Prontín Pues nada Te